Carlos Contreras seguiré pagando, dice, con crece el descriterio que cometí al firmar un convenio con democracia viva, pero aquí no hay fraude al fisco. ¿Y qué autoridad moral tiene para decir lo que está diciendo? Va a pagar con crece el descriterio. No cometió delito, hombre, qué descriterio, cometió delito. Se prestó, ¿por qué? Por el cargo que tenía, ¿quién lo nombró? No, así devuelve la plata. La Fundación Tomarte corresponde a otra de las organizaciones cuestionadas en el marco del caso Líos de Plata. Esto luego de que en el 2022 se concretara una serie de convenios con la Ceremia y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del programa Asentamientos Precarios, por lo cual recibió el señor Contreras 456 millones. En total, se firmaron un total de tres convenios, en los campamentos Sol Naciente, Juana Pluchaga y Arias Coni, por 400 millones más. Además de otro contrato por 56 millones para realizar diagnósticos socioterritoriales en los campamentos de Antofagasta. El 16 de noviembre del 2021, la Fundación fue inscrita en la Municipalidad de Antofagasta. Y de acuerdo con el registro de colaboradores del Estado, tiene como objetivo realizar actividades culturales. Sin embargo, los tratos descritos anteriormente tenían como objetivo establecer obras básicas de carácter transitorio para elevar el umbral mínimo humanitario en base a salubridad, seguridad. Ahora, el gobierno condena incidentes en los valladores y llama al Congreso a despachar proyectos en materia de seguridad pendiente. Despachar proyectos. Si la facultad lo tiene históricamente el Ministerio del Interior, que tiene que velar por los ordenes públicos la seguridad nacional. Y como la Presidenta del Interior, Carolina Doá, personal no tengo nada que hacer de ella, al contrario, una mujer muy agradable, pero le quedó grande, en mi opinión, el cargo. No tuvo la capacidad de tomar medidas, porque como tiene que tomar medidas contra sectores políticos que están afines con ello, sacaron y crearon el Ministerio del Ministerio del Ministerio de Seguridad Nacional. Más pegas, ¿para qué? Más gastos, ¿para qué? Si el país necesita reducir los gastos. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿para qué hablan los dejados? Se evalúan querellas contra el alcalde por conductas inícitas. Y estas platas del señor Contreras es muchísima más y no es un error. Él se prestó para mantener la pega. Y sigue la noticia escandalosa. Aquí la escubillo. ¿Quién es? Ex asesor de Andrés Chávez. Piñera. Designado fiscal de O'Higgins por Ángel Valencia, actual fiscal nacional. El actual director ejecutivo regional de Aysén, reemplazará a Eliminiano Arias, quien finalizó su periodo. El Ministerio Público eligió a Cubillo por sobre los otros candidatos de la terna, José Morales de la Fiscalía Local de Santiago Norte, Javier Fonbicho, fiscal jefe de Rancagua. El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este juegue la designación de Aquiles Cubillo como el nuevo fiscal regional de O'Higgins, quien ocupará este cargo durante los próximos ocho años. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fiscalía Regional de Aysén y asumirá su nueva responsabilidad el próximo 25 de mayo. La selección de Cubillo se produjo tras un concurso en el que también participaron José Morales, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Santiago Norte, y Javier Von Fischofschausen, fiscal de Rancagua. El abogado Cubillo ingresó a trabajar al Ministerio Público en 2003, pero tuvo una pausa en el 2018 para asumir tareas en la cartera del Interior liderada por Andrés Chagüey durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Cubillo ingresó como fiscal adjunto en San Vicente de Tagotagua, ascendido posteriormente a jefe de esta Fiscalía Local. Tras dicho periodo del Ministerio Público se unió a la Fiscalía Regional de Aysén, ocupó diversos roles hasta asumir como director ejecutivo en el 2021. Además, el año 2018, fuera del Ministerio Público, Cubillo fue nombrado jefe de la división, Cubillo, jefe de la división de carabineros dependientes del Ministerio del Interior. O sea, estos temas han reado un plato de tallarines. Cubillo es egresado de la Universidad de Chile y cuenta con un magíster en Derecho Público de la misma institución, además de un diplomado de habilidades directivas de la Universidad Adolfo Ibañez. En la propuesta presentada por Cubillo para liderar la Fiscalía Regional de O'Higgins, y Ojoa para liderar la Fiscalía de O'Higgins, donde quedó el escándalo de las platas en que participó el hijo de Michel Bachelet, comprando terrenos rurales, le pasaban plata, compraba los terrenos, le volvían, el mismo que le pasaba la plata, se los compraba, pagándole tres o cuatro veces más. Cuando se hicieron las denuncias y se hicieron las investigaciones, orden de detención para el hijo de Michel Bachelet, se fue de Chile a Estados Unidos, le sale una orden internacional, se fue a Bélgica, no hay tratado de extradición. Eso es para que ustedes sepan, por eso me dicen cuando hablan de Michel Bachelet, no. Ella es marxista, aunque digan que no, es marxista. La maniobra para aumentar la cantidad de diputados fue tremenda. Hoy día el Parlamento no funciona. En la Cámara de Diputados la maneja el Partido Comunista totalmente. En el Senado hay un empate político y están temblando por algunas cosas ahora para nombrar al presidente del Senado, donde el Partido Comunista está pidiendo que le nombren. En la Cámara de Diputados a un militante del Partido Comunista. Y en el Senado, lo cierto, ya quedó nombrado un senador de Renovación Nacional, que es un nombre muy serio, muy correcto, lleva varios años en el Parlamento, por lo menos nunca se le ha visto nada raro. Y es senador por allá, por Aysén. Bueno, lo que él está leyendo acá, el fiscal Emiliano Aria y medidas para combatir organizaciones delictuales se necesita una política para ir tras el dinero del crimen organizado. El fiscal Emiliano Aria le dobla la mano al fiscal nacional tras ser absuelto por segunda vez de los cargos en el secreto de una causa de droga y fue absuelto y regresó a sus funciones en junio de 2022. Esta es la justicia. La fiscalía supraterritorial le pide al gobierno reformar y promulgar que se cree el zar antidelincuencia en Chile. Bueno, para aquí les voy a seguir contando que esto ya hasta es un anreo por todos lados. Pero en resumen, ¿ustedes se dan cuenta cómo estamos? cada día peor sinvergüenza hoy mero aprovechadores por todas partes. Y tengo serias dudas que el fiscal nacional pueda cumplir sus pegas porque él aparece involucrado con varios más. Estaba vinculado también a través de una oficina con Andrés Chatwi el hombre fuerte del gobierno Piñera en los dos gobiernos el primer y segundo. ¿Qué más le puedo decir? La situación va a ser muy, muy crítica. Vamos, nos vamos me dice Vallejo le doy gracias a usted y la paciencia solamente les digo guarden si pueden guardar. Hay cuatro millones y medio de personas que no pagan su deuda. Los tribunales están saturados sobrepasados no tienen capacidad administrativa para poder sacar toda la pega y para que los juicios que puedan hacer contra la gente. Aquí hay que buscar no sé si un perdonazo buscar un arreglo pero aquí hay que primero para salvar la situación y con esto termino hay que bajar el gasto del gobierno 27 ministros de lo dejo en 15 creo un estado federal bajo el IVA bajo todo tipo de impuestos para incentivar la inversión y crear trabajo pero este es un gobierno marxista y el marxismo no haga de lo que yo les digo lo van a hacer jamás porque si desplegamos la autoridad en las regiones para no tener el poder concentrado aquí en Santiago y que manden por teléfono por correo las sanciones que haya que aplicar a las demás regiones estamos liquidados el ministerio público hay que revisarlo lo copiamos está mal copiado pésima decisión y revisar también el poder judicial si no hacemos esos cambios para los creyentes recen recen preocúpense de sus hijos háganle ver que el voto de ellos no es por la edad es por la seguridad del futuro de ellos mismos no de las nuestras nuestras vidas están hechas en cualquier momento nos vamos que Dios nos reciba o donde estemos pero ellos son los que van a sufrir las consecuencias en los próximos 20 o 25 años este era un país de lujo el primero de América Latina que creó un sistema económico con una dictadura terrible asesina de todos reconocida universalmente como la mejor dictadura que entregó el poder voluntariamente y hoy día lo siguen persiguiendo para tapar la boca y mantenerlo latente para que la gente hable contra los militares no gracias y hasta luego